Hola a todos los docentes, quiero hoy hablarles de una herramienta que nos va a servir muchísimo para nuestras clases virtuales en estos momentos, ya que tenemos muchísima información. Y mucha de esa información, pues en algunas herramientas que utilizamos para conectarnos con nuestros estudiantes, pues se queda muy corto de almacenamiento esta herramienta y se nos dificulta un poquito enviar la información. ¿Qué es? Esta herramienta es Google Drive. Google Drive es un servicio de almacenamiento en línea. ¿Cómo hacemos para acceder a este? Muy fácil. Tenemos que tener una cuenta de correo electrónico en Google, más conocido como Gmail. Cuando creamos esta cuenta, automáticamente adquirimos la herramienta o el servicio de Google Drive. Cuando adquirimos esta herramienta, que es gratuita, adquirimos también 5 GB de almacenamiento. Y esta herramienta la podemos utilizar en nuestros portátiles, en nuestros computadores, en nuestras tablets y en nuestros celulares. Por eso no nos podemos quedar parados. Y hay una serie de cosas que se pueden crear con Google Drive, muy interesante para, como ya les dije, almacenar toda nuestra información que tenemos que entregarles a nuestros estudiantes. Y lo importante aquí es que podemos compartir esta información a nuestros estudiantes y la podemos ver simultáneamente. Podemos crear carpetas para así organizar toda la información que tengamos sobre los archivos. Podemos crear documentos tipo Word, crear presentaciones tipo PowerPoint, Excel, que en este caso se llaman hojas de cálculos aquí. Podemos crear formularios para planificar eventos, elaborar encuestas, crear pruebas y también dibujos en los que podemos editar. Los podemos editar y podemos insertarlos. Y también podemos tener mapas mentales, que son muy importantes en estos casos, y pósters. Hay unas ventajas que tiene el utilizar este servicio, esta herramienta, y es que se puede utilizar las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Como ya les había indicado anteriormente, permite colaborar y permite compartir. Cuando yo lo comparto primero con mis estudiantes, ellos lo van a poder abrir y vamos a poder ver en simultáneo, como ya les dije, la información y se puede colaborar. Tú puedes editar desde tu computador y tu estudiante desde el computador de él, y van a poder ver los dos, lo mismo que está haciendo cada uno. Puedes revisar y documentar el progreso tanto individual como grupal, y permite publicar los trabajos de los estudiantes. Espero que este video les sirva para que puedan tener un poquito más de ideas acerca de herramientas útiles para nuestras clases virtuales. ¡Suscríbete al canal!